Se acabó el rollo, chaval Si esto es chungo no me quiero imaginar el jefe final Yo soy tonto, es que yo voy a por ellos, tío Es que ni de puta coña me lo paso, tío Joder, tío Este tío es gilipollas, tío Este tío es gilipollas, mancha Quinta vez, quinta vez que lo intento, ¿vale? Y estoy en los nervios, macho Es que aquí no tengo que perder nada de salud, tío Nada No, 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 no ¿Qué hace, tío? No te acerques, bicho No te acerques, bicho Palma, ¿verdad? No, palma, tío Sí, encima me explota, tío No, palma, tío ¡No! 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 Solo quedamos el gordo y yo, chavales A ver si ahora de una puta vez me lo puedo pasar ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Qué duele, eh! ¿Qué haces? ¡Che! Hace tiempo que no me cabreaba tanto con el juego, eh, tío No sé, te lo digo ¡Tío, ¿por qué no le da? ¡Qué inútil, chaval! ¡Qué inútil! No me da tiempo, es que no... ¡No me da, no me da tiempo! A ver, no la palma No me da tiempo, es que no me da tiempo Estoy como mi mate, me voy a caer en sus muertes, tío ¡Tú, me lo puedo salir! Venga, ven ¡Hola! ¡Hijo de puta! Un golpe más Y a tomar por culo, chavales Lo sabéis, ¿no? Mucha concentración, venga Yo flipo, es que no la palma ¡No la palma, tío! ¡Se acabó! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Sí, tío, sí! ¡Sí! ¿Tú sabes la adrenalina que llevo en el cuerpo? ¡Madre de Dios, chaval! Voy a quedarme afónico, tío ¡Madre de Dios! ¡Que no te vean, de acuerdo! ¡Primero tengo que encontrarla! ¡Eso es gas! ¡Ventos alejados! Madre mía, un capítulo y medio con la mierda esto De jefes ¿Quién hay ahí? Esto es mejor Venga, seguidme vacilando, va Seguidme vacilando, tío Hijos de satán, tío Bueno A ver cómo puede cargar al máximo Ah, ya está Madre mía, lo que cuesta este juego, tío No me jodas, no me jodas, no me jodas No, uh Otro Tengo un papi Venga Otra vez Hasta luego Vamos, queréis más, eh No, no me jodas 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 Hijo de puta Vamos, que soy Hulk Oh, oh Bueno, chavales Pues aquí lo vamos a dejar Capítulo, bueno El anterior a este Y este, muy chungos Así que nada, chavales, esto ha sido todo Y hasta el próximo capítulo, chao Y hasta el próximo capítulo